Soy una partícula de polvo Tengo una función muy importante Toque a tu objetivo como sea Y agrava por siempre tu existencia Voy a liberarme de ese beso Te no encajarás nunca en tu juego Y agrava por siempre tu existencia Y agrava por siempre tu existencia Después de llorar a pocanadas Descargando el odio, la impotencia Voy a arremeter con mi sonrisa Para liberarme de ese beso Para liberarme de ese monstruo Que crea tu círculo enfermizo Soy una partícula de polvo Y agrava por siempre tu existencia Y agrava por siempre tu existencia Y agrava por siempre tu existencia